La Orquesta Sinfónica de Caldas realizó el pasado 29 de julio del 2016 el décimo concierto de temporada titulado Colombia de mar a mar. El teatro lo fundador estuvo lleno total y el concierto contó con la participación de la agrupación invitada Dueto, Estirpe y Canción y el laboratorio de imagen de la Universidad de Caldas. Miguel Santiago López, director asistente de la Orquesta Sinfónica de Caldas, dijo que esta clase de conciertos sirven para reencontrarnos con nuestra cultura y para unir regiones olvidadas en materia musical. Bueno, hoy tenemos toda la Orquesta Sinfónica de Caldas dispuesta para desarrollar el décimo concierto de temporada 2016. Un montaje particular porque vamos a hacer como un receso en ese gran viaje que hemos hecho por los grandes compositores y las grandes músicas europeas para encontrarnos hoy con nosotros mismos, con nuestro folclor, con nuestra identidad, con nuestra cultura. Vamos a desarrollar un programa que hemos titulado Colombia de mar a mar y ello pretende hacer un recorrido geográfico por todas aquellas regiones folclóricas del país, haciendo en versión sinfónica aquellas piezas representativas en ritmo de bambuco, de cumbia, de porro, todos aquellos aires que nos identifican en el mundo. Creo que como institución sinfónica estamos llamados y es nuestra misión a generar espacios para la reflexión, para el reconocimiento y para la difusión de la música tradicional colombiana. El rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño López, dijo que para él es muy emocionante ver cómo a través de la música se unen regiones y reconoció también el trabajo que vienen realizando los músicos de nuestra región con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Qué bueno que la Orquesta Sinfónica nos regale este décimo concierto de temporada como lo denomina de mar a mar, donde hay un recorrido por las costas, por todo lo que es la música que recorre todo nuestro país, que es muy importante y creo que la orquesta hace un gran trabajo de recuperar con músicos de nuestra tierra. Estamos muy contentos de poderla disfrutar esta noche aquí en el Teatro de los Fundadores. La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica